Esta debe ser la montaña de fuego, y realmente está encendida. ¿En verdad creo que podrá apagarla? Dime, Oxatan. Escuché que no eres muy popular por aquí. Escuché tan bien que has lastimado a muchas personas por proteger tu gran tesoro. Me siento muy avergonzado. Discúlpeme, creo que me ha cegado la avaricia. Me he convertido en un hombre malo. Lo veo y no lo creo, Bulma. Pero ya no lo haré, maestro. En cuanto apague el fuego de la montaña, arrojaré todos los tesoros. No tienes por qué tirar tus tesoros, no seas tonto. Como sea, es una pena que no hayas podido apagar un fuego como este. Por suerte me tienes a mí.